... ... ... Vaya la... Castaño... Al pase de Castaño... ...le quedó a la Rivey... ...la contra para ver el zanimate... ...la Rivey al arco... ...empieza a mostrar sus credenciales... ...Joaquín la Rivey... ...Zapata Ocampo... ...a toda marcha se mete Cabrera cerca del área... Ocampo, Ocampo, junta gente, Ocampo Le quedó a Cabrera, cerca para Zapata A ver, Chapa, Zapata, Zapata Fuera, fuera para Emiliano, Papa, toca y toca Vélez ahora, Papa, otra vez Para afuera con Cabrera, para un lado y para el otro A ver, Cabrera y el centro, al área Para López, le quedó a la Rivey, lo tiene el bate Y la Rivey, tapó Islas Tapó Islas, la más clara que tuvo Vélez en el juego, lo tuvo la Rivey Vendrá el centro de Rucucida Rucucida, pelota al área ¡Gol! ¡Gol! De Tigre Ayala Néstor Ayala, el paraguayo El más criticado, sí El paraguayo Ayala mete la cabeza Era todo de Vélez, pero el gol es de Tigre Está arriba el matador de la historia Lo hizo Néstor Ayala, los 34 Un vino del revés Marcó mal Vélez Dio el pasito adelante, pero el que llega Es Ayala Para cambiar la trayectoria del balón Y el que peor había jugado hasta acá El hombre anulado por Razotti Pone Tigre 1-0 Larry Rivey Ocampo que llega, Ocampo que llega, Ocampo que llega Quiere Larry Rivey La saca Blengio Upa, fue duro con Larry Rivey La quiere Ocampo arriba Gana en lo alto Blengio Papa Zapata al arco Zapata al arco Islas Llegó a la tierra El buen arquero que tiene Tigre Estiro de esquina Sí, estiro de esquina Para Vélez Vendrá el centro del área 36 minutos Quiere el empate Vélez Y la raya Salvo justo Jerez Por arriba Una de las pocas llegadas Por esta vía del equipo de Gareca Estaba vencido Islas Vendrá el centro de Papa Atención con Larry Rivey Papa y el centro Oh, entra Bota Méndez Está el nombre en el área penal Dice Maglio Lo bajaron a Domínguez Final para Vélez Para mí no hay falta Para mí se deja caer Simula y compra Maglio Va a ir Hernán Rodrigo López López frente a Islas López Gol Gol El Duviles No dudó Hernán Rodrigo López Se saca la bufa de encima Llega el gol Para Vélez Y el empate A los 45 están iguales Tigre y Vélez 1-1 Lo hizo López Viene Ayala Dominando Ayala La marca de Razotti Continúa Ayala Cerca para Ruscullera Ruscullera solo Libre Pide en el área Lázaro Pelota para Luni Para Lázaro Le dio 9 Es como de la cabeza Y fue afuera Tigre por arriba Aviso Zapata Papa Ocampo solo Cabrera por acá Lo perdió Ruscullera Que no lo encuentra Cabrera Va Cabrera A ver Le pica Lo perdió a Cabrera Continúa Cabrera En el área La Rivey El centro de Cabrera No fue bueno Igualmente le quedó Zapata Vale El ataque de Vélez Zapata Ocampo en el área A ver qué inventa Ocampo Llegó Papa Papa y el centro Para la Rivey No pudo la Rivey Cabrera Cabrera La Rivey Gol Gol De Vélez Gol de la Rivey Llegó de Italia La valija Llena de goles La Rivey Para darle la victoria A Vélez Que lo da vuelta A los 8 El 9 Sí El que tanto buscaban La Rivey Dice que Vélez Ahora le gana a Tigre 2 a 1 Cubero Cubero Pasando por Otto Cubero Y el centro Lázaro Que marca Mirá vos Lázaro Le metió un manotazo A Cubero Que se queja Y de atención Cubero Le puso un golpe En la cara De Lázaro Es falta de Lázaro Sí, sí No tengo ninguna duda Lo terminó Maglio De pobre arbitraje Ganó Vélez 2 a 1 Sobre Tigre Con la figura De Franco Razotti Primera victoria Del equipo Del flaco Gareca En el campeonato La otra vez Marcó Roberto Nani Hoy marcaron Los dos delanteros O sea que Es bueno Me trajeron Para hacer goles Y ya empezaste a cumplir Sí, me trajeron Para sumar Obviamente Que el delantero Siempre tiene que hacer goles Por eso te digo Me voy muy contento Por partida doble Primero y principal Porque el equipo ganó Y segundo Porque ese gol Un penal Entre otro partido Lo cobran Y bueno Después en el segundo tiempo Llegaron una B Cometimos un error Y le hicieron el gol Eso tiene que salir En los periódicos No tiene que salir Vélez 2 Tigre 1 Tiene que salir Maglio 2 Y Tigre 1 Tiene que salir